Estuve integrando la Comisión de Derechos Humanos, Mujeres e Igualdad de Oportunidades conjuntamente con Nadia Estrada, la Secretaría de Derechos Humanos. De la contraparte chilena, en esta jornada de integración entre países, estuvo presente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y de la parte de Tierra del Fuego, compartimos la experiencia con compañeras también de la Secretaría de Derechos Humanos y de Género del Ministerio de Desarrollo Social, en donde pudimos compartir experiencias en principio respecto a los temas que se están abordando en materia de violencias por motivos de género, violencia institucional, violencia también laboral, acoso laboral, puntos focales donde quiere profundizar nuestro país vecino y donde nosotras también necesitamos nutrirnos de las experiencias mutuas. También estuvimos abordando el impacto del trabajo con pueblos originarios, donde se hizo la sugerencia de que en esta comisión, en el próximo encuentro, esté presente la comisión también de pueblos originarios de ambos países. Como así también la posibilidad de crear una comisión específica de mujeres, géneros y diversidades, para que las diversidades estén incluidas dentro de la agenda que se trabaja en estos encuentros, que son muy ricos, y bueno, en esta oportunidad no se pudo trabajar, pero quedó para un próximo encuentro. Y el Ministerio de Igualdad de Integración, la primera experiencia, es la primera vez, fue muy rico, también habíamos tenido la oportunidad de escuchar a la embajadora Bárbara Figueroa, donde también nos llevamos una agendita de trabajo en adelante. En ambos encuentros surge la posibilidad, ojalá, de poder hacer un encuentro específico el año que viene, previo a estas instancias de integración, donde podamos profundizar estos temas, trabajar y pautar líneas de encuentro que nos permitan flexibilizar las instancias de trabajo en un país como en el otro, y apuntamos a eso, a poderlo seguir trabajando.